¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Desde Desodorante hasta Land Cruiser, entre las promesas a Marileide y Paulino, tras ganar medalla de oro en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras el gran logro de implantar un récord olímpico con los 48.17 segundos en la carrera el pasado viernes, diferentes marcas e incluso personalidades han hecho grandes ofrecimientos a la Gacela de Nizao. Y entre las tantas promesas de regalos a Marileide y Paulino están boletos aéreos para viajar en el Caribe de Jair Sinturi, Procapilar Vallarellis le ofrece un año de productos para el cabello gratis, Supermercados Bravo compra gratis por un año, 20.000 pesos mensuales. Humanos Seguros, un año gratis del Seguro Global Health Master Plus. Fuertes Piantini ofrece chequeos ginecológicos y obstétricos. Amadita Laboratorio Clínico ofrece un año de analíticas clínicas gratis. Clínica Dental Pérez, servicios odontológicos para cuidar sonrisa. Psicólogo Alejandro Mauricio, un año gratis de psicología-deporte. Doctor Sport Medicina, tratamiento de descarga para sus piernas. The Fjord Eventos, la planificación de su boda. Johnny Mercedes, un taller de actuación gratis. Escuela de Baile Danzaría, clases de baile gratis por un año. Economic Data, una cita médica financiera para transformar finanzas. Blue Salon, un año de cuidado capilar. The Nair Bar Beauty, un año de servicios en salón y spa. Deja, una rutina capilar Deja. Helados Von, un año de helados gratis. Yo Como Sushi, un año de sushi gratis para ella y los suyos. Kentucky Fried Chicken, un año de KFC gratis. Starbucks, un año de café gratis. La Desayunería, ofrece desayunos gratis de por vida. Malta Morena, Malta Morena por un año. Crunchy Pizza, pizza gratis de por vida. Cachau Kitchen, un año de comida gratis. El gobierno dominicano, ofrece 15 millones de pesos en reconocimiento al logro histórico de Marileide Paulino. El senador, Alexis Víctor Ajev, un millón de pesos. World Athletic, tres millones de pesos, equivalente a 50 mil dólares. Como parte de los premios internacionales otorgados por la organización que regula el atletismo a nivel mundial. Muchas cosas buenas, en realidad. Toda la República Dominicana se enorgulleció y muchos celebraron luego de que la oriunda de Nizao marcara un hito sin precedentes al convertirse en la cuarta mujer más rápida del mundo. Además, de ser la tercera atleta dominicana en ganar medalla de oro en esta disciplina. Tras Félix Sánchez ganar en Londres en 2012 y Félix Díaz en Beijing en 2008. Sobre todo, tras ser la primera mujer del país en lograrlo, señores. Pero, como siempre, muchas han sido las personas que se han pronunciado luego de que todas estas promesas fueran hechas a la atleta, diciendo que todos estos ofrecimientos o al menos parte de ellos debieron hacerlo en los momentos de preparación de la misma antes de esta competir, que tal vez ahora no es que estén de más, pero que ella sí pudo haber necesitado más que ahora en aquellos momentos. E incluso, se menciona mucho el momento en el que ella reclamaba la falta de apoyo al Ministerio de Deportes hacia ella y su entrenador hace ya dos años atrás. Y no solo eso, también en aquella ocasión, ella denunció el mal estado en el que se encontraba la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, situación que la obligaba a ella a desplazarse hacia Vallaguana para poder entrenar. En aquel entonces se hizo algunas que otras pequeñeces, pero pudieron haber hecho mucho más. Y te invito una vez más a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a dar me gusta a este video, comentar y compartir para que este contenido llegue hacia más personas. Sorailis Guillén en una entrega más de Notiviral TV Show. Nos vemos en una próxima.